Música Hola amigos, les habla su amiga Lupito Ochoa En esta ocasión les traigo unas ricas mojarras con mariscos al mojo de ajo ¿Quieren ver como las hago? Síganme viendo Para nuestras mojarras con marisco vamos a necesitar mojarras Yo aquí tengo mojarras, yo voy a necesitar 6 Aquí tengo 3 pero voy a necesitar 6 Pesan 1 libra y media cada una Están grandes pero ya las pueden hacer del tamaño que ustedes gusten 500 gramos o pasadito de 1 libra de camarones, camarón chico Vamos a necesitar medio kilo o pasadito de 1 libra de callo de hacha o escalos Y vamos a necesitar pulpo, yo aquí tengo un pulpo que pesa 2 libras y media Es pasadito de 1 kilo Para cocer nuestro pulpo vamos a necesitar 1 cuarto de cebolla chico 1 cucharada de sal, 1 cucharada de azúcar, un ajo grande y un pedacito pequeño de canela Vamos a necesitar 500 gramos de hongos, en libras es pasadito de 1 libra 2 chiles morrón rojo, 2 chiles morrón verde, 1 cebolla morada, 6 ajos grandes, papica, chile quebrado, mantequilla, aceite y sal Aquí tengo agua hirviendo, lo primero que vamos a hacer es agregar el pulpo Ya que agregamos el pulpo le vamos a agregar el cuarto de cebolla La cucharada de azúcar La cucharada de sal Por la cucharada de azúcar no queda dulce Solo es para que se cose y quede macizo, que no se nos despedace Le vamos a agregar el ajo Y el pedacito de canela es un pedacito pequeño Eso también ayuda a que se cose muy macizo y quede de bonito color Tapamos, dejamos que hirva o hierva muy bien Y le bajamos a fuego medio que se nos cose Aquí miren se nos va cociendo muy bien el pulpo Todavía le falta un ratito más Vamos a tapar y vamos a dejar Aquí nuestro pulpo ya está Duró una hora, veinte minutos Todo depende como esté el pulpo de ustedes duro Porque algunos están más pequeños, otros más grandes Miren, está suavecito pero no tan aguado Tenemos que dejarlo en este punto Que esté blandito, que se le meta el tenedor suave Pero no demasiado aguado Entonces ahora lo que vamos a hacer Lo vamos a sacar aquí en un plato Y vamos a dejarlo enfriar un poco Para cortarlo en pedacitos Aquí el pulpo ya está tibio Lo que voy a hacer Voy a partirlo en pedacitos Aquí ya terminé de picar el pulpo Aquí lo que voy a empezar a hacer Vamos a hacerle unas cortaditas a la mojarra Para que se nos doren muy bien Ya las enjuagué Y lo que vamos a hacer Le vamos a poner sazonador Pueden usar el de su preferencia Damos vuelta Y le vamos a poner tapatío Esta le da muy buen sabor Como la salsa trae vinagre Le da buen buen sabor Volteamos Y en el plato donde vamos a ir poniéndolas Le ponemos más por el otro lado Así Y eso vamos a hacer Con las seis mojadas Vamos a reservar un momento En lo que doramos nuestros mariscos Para después llevarlas a dorar Aquí tengo una cazuela caliente Lo que voy a hacer Voy a agregarle una cucharada de aceite Y le voy a agregar lo de una cucharada de mantequilla Dejamos que se derrita muy bien la mantequilla Lo primero que le vamos a echar es el escalo O callo de ajo Y le vamos a triturar Y le vamos a triturar los seis ajos Esto le da muy buen sabor El ajo Si no tienen el triturador Lo pueden con el cuchillo Bien finito Lo más finito que puedan hacerlo Aquí ya le agregamos los seis ajos Y vamos a empezar a mover A revolverlo muy bien Los mariscos van a ir como al mojo de ajo Por eso lleva bastante ajo Y va a estar muy muy rico Aquí los vamos a dejar unos cinco minutos Y vamos a estarle moviendo Y enseguida le vamos a agregar los camarones Aquí ya dejé que pasaran seis minutos Lo que voy a hacer Le voy a agregar los camarones Movemos muy bien Huele muy bonito con el ajo A los que les guste el ajo Les va a gustar Esto como va a quedar Súper súper rico Y enseguida del camarón Le vamos a agregar la verdura Y vamos a revolver muy bien Después de la verdura Le vamos a agregar Una cucharada de paprika Esto es para que dé color Y le vamos a agregar Una cucharada de chile quebrado Revolvemos muy bien Y vamos a dejar unos cinco minutos Y después le vamos a agregar el pulpo El pulpo al último Porque ya está cocido Ahora lo que vamos a hacer Le vamos a agregar los hongos Y le vamos a agregar el pulpo Le vamos a poner Una cucharada de sal pequeña O es como lo de media cucharada regular Revolvemos muy bien Aquí ya dejamos como cuatro minutos o cinco Con el pulpo y el hongo Ahora ya lo que vamos a hacer Le vamos a apagar Y vamos a dorar nuestras mojarras Para agregarse Aquí tenemos el aceite ya caliente Y lo que voy a hacer Voy a empezar a agregar Las mojarras Y vamos a dejar ahí que se doren Aquí lo que vamos a hacer Le vamos a dar vuelta ya Ya se doraron por el otro lado Miren que bonito se doraron Ya eso es al gusto Como quieran dejarlos de dorados Aquí andan unos filetes pequeños Que echamos para los niños Para los más pequeñitos Que no les gusta el pescado Miren a mi me gusta dejarlas así doraditas Pero ya eso es al gusto Ya dejamos que doren por el otro lado Aquí lo que vamos a hacer Las vamos a sacar ya Vamos a dejar un poquito que se escurra Y las vamos a sacar aquí en el plato Esto ya es dependiendo Lo doradito que la quieran A mi me gustan así bien doraditas Pero ya eso es al gusto Las pueden dejar menos doradas Aquí vamos a poner las mojarras En mi plato de preparación Voy a poner dos Pero ya cada una la voy a preparar Separada en plato individual Nada más voy a poner dos juntas Para que vean como las preparo yo Aquí le voy a empezar a agregar Nuestros mariscos En algunos restaurantes las venden Y les llaman mojarra rellena Pero yo la estoy haciendo mojarra Con mariscos Aquí le estoy poniendo Una naranjita y pepino de decoración Eso ya nada más es si gustan Y si no así Salió un poquito de jugo Y se lo vamos a agregar arriba Un poquito para que no se vea Tan seca Y vamos a hacer Le voy a poner una salsita Que es chile molido Y lleva limón Ya la tengo esta salsita La preparo en el pescado a la talla Guachinango a la talla Ya tengo ahí esta salsita Muy rica También con esta la vamos a acompañar Bueno pues aquí tenemos Nuestra mojarra Y la hice con arroz blanco Y vamos a darle el punto bueno Aquí ya tengo un pedazo que saqué Muy muy rica Con el arrocito El relleno con los camaroncitos Muy muy rica Espero que les haya gustado Que se la preparen a su familia Y ya saben la clave Si quieren probar Tienen que hacerlo Así fue como quedaron nuestras mojarras Espero que se las preparen a su familia Que les haya gustado Si les gustó Regálenme un like Suscríbanse Compartan Y gracias Gracias por ver mi video